Música Da igual de pensamiento ni ma eva de deseo Y catune pa' coger o siempre peiza y coger Porque se ha resolvido ese yuper este momento Pero que hay jugo todo el tiempo hasta ama no me ve Hasta ama no me ve, pero que hay jugo todo el tiempo Música Sabe, antes de bien ser o seguí otro da pere Creíme ser o seguí otro da pere Y se ha resolvido ese yuper este momento Pero que hay jugo todo el tiempo hasta ama no me ve Hasta ama no me ve, pero que hay jugo todo el tiempo Música Música Cabe, antes de bien ser o seguí otro da pere Que hay jugo todo el tiempo hasta ama no me ve Hasta ama no me ve, pero que hay jugo todo el tiempo Música Música Gracias por ver el video.